¡Hola Sofie! ¡Oh! ¡Qué bonito está! ¡Esto todo! Están ricos los dulces árabes ¿Cómo le va Sofie? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Trajo un árabe ¿Verdad que dulces, te digo estos dulces son? Hay que bajarlos ya Pasar el pecho Las vaclavas, chichas mortales Comida por favor Empezando Empezando Pa' ahí me hice la canchira y después tenía toda la comida en la boca Bueno, como escuchamos que... ¿No saben lo que son los dulces árabes? No, 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 no Yo los voy a tener acá Después terminado el programa, van a venir Pasan por el camarín y les voy a ir de a uno por vez ¿Cómo? ¿Tanto hay? No, 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 no llevé ninguno porque son para... Marcelo, están todas flacas, no van a poder ser odalisca nunca Por eso a mí no me gustan, me gustan más gorditas a mí las chicas Bueno, ¿cómo anda? Bien, como escuchamos que para ser odalisca había que comer un poquito Lo voy a acercar al jurado ¿Al jurado? Sí ¿Ya saben cómo es el sistema? Por favor, no hay gordes Por favor Señores ¿Cómo anda? Bien, es que estábamos poniéndonos al día a ver si nos salía un poquito más de panza para... Las flaquitas, Sofía Pero bueno, dicen que las bailarinas allá son todas gordinis Sí, es verdad, y les queda bárbaro ¿Habéis visto cómo mueven los vientres todas acá? ¿Vos podés mover el sable? No, no trajiste el sable No, 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 usamos... ¿Cómo se llaman? Las Wings Wings Perfecto, muy bien Bueno, los quiero ver bailar, por favor No vino el novio nadie hoy ¿Qué hace? No vino el novio nadie Otra vez quilombo Un día de semana... Ah, veo No, 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 está todo bien Me estaba moviendo No vino el novio No Bueno, perfecto, muy bien Bueno, señores Súper chévere Va a bailar Sofía Samulo Maxi Diorio Atención Se viene el baile de ellos A ver cómo les vale el árabe Música, maestro ¡Vamos! Arriba, Sofía Sofía El hubi nadani Gabni uuadani Al helu y ramani Wajlaw y zamani Xboard 罪 La elaboración Música Azul Real Adul Adul Ala No se pone doce ni uno ni uno ni uno ni uno ni uno diez mil e一 mil y uno det hubo un puñito y uno contra tuberしく no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esso! Señores, Sofía, Zámolo, Maxi, Diorio bailaron aquí el árabe atenta mirada de José María Listorte de aquí al costado, del lado del jurado disidente. Ahí están, José María Lestorte, Coqui y la señora Graciela Alfano. Señores, atención, mañana tenemos sábado show. Primero la cocina del show con Mariano Yudica y Zaira Nárez pegado. Después, a las 5.30 de la tarde, se viene un programón de sábado show con Denise Dumas y José María Lestorte. Bárbaro, el programa divino para pasar el sábado a la tarde. Votación para Sofía y para Maxi de la señora, perdón, de este lado, de la señora que me está confundiendo, Graciela. Que diga acá, que diga acá. Vamos, Grey. Sí, señor. Bueno, chicos. No, no me miran para allá. Hola, Grey. Yo estaba pensando en Sofía y Maxi.